Música Yo pienso que estamos a tiempo de remediar lo que hemos hecho Entonces creería yo que lo mejor que podemos hacer es corregir en el momento La no destrucción de nuestra mazoría Pues día a día estamos viendo que estamos talando nuestros bosques Para cultivar otro tipo de productos y no conservar nuestra mazoría Nosotros como ciudadanos debemos de contribuir a conservar nuestro ambiente Invitar a todos a que estudiamos nuestro planeta Eso lo único que tenemos es nuestra casa Que la sigamos sellando, que recumblemos Y que ayudemos para que nuestros hijos tengan un buen planeta La verdad es que tenemos hijos y queremos darle un buen mensaje a ellos A la gente que trabaja en el campo Si hoy están haciendo un árbol, siempre una tres o cuatro Para preservar la naturaleza Que es lo único que nos queda Lo más sagrado que tenemos es el Putumayo y alguna parte del país Que nos comprometamos todos con el medio ambiente Para esperar un futuro mejor Orito tiene que dar ejemplo Orito es un paraíso amazónico Y la comunidad y todo el personal debemos de compartir Y debemos de influenciar sobre el aseo, las carreteras y los parques Debemos de mantenerlos limpios Orito es el emblema del Putumayo Orito paraíso amazónico Verás con el atalentando Gracias por ver el video. 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 Gracias.